Pues aquí está el senador Canario y la diputada Canaria, que en ese Congreso de los Diputados y en el Senado hemos defendido las ayudas para el sector agrario, que son tan importantes en recuperar la ficha financiera del POSEY, pero sobre todo que nuestros productos puedan venderse fuera, puedan competir en igualdad de condiciones, que es lo único que pedimos los canarios. La conectividad, el transporte y sobre todo en las islas menores es una forma de que puedan seguir puestos de trabajo en islas como El Hierro, como La Palma, como La Gomera, como Lanzarote o Fuerteventura. Esta es nuestra tierra y la vamos a pelear los dos fuerte si los ciudadanos canarios piensan en Canarias, porque nosotros vamos allí a defender lo nuestro, que es lo importante.